Desplegarán los tomos para despedir al inverno Se desplegarán azul, rojo y negro Y al irse del sol la tierra olerá al aire que el sol Llega la lluvia porque no vamos a su encuentro Se desplegarán los tomos para despedir al inverno Un murmullo recorre la ciudad, estaba amaneciendo Continuarás pensando qué pasó, no entiendes el juego De vez de cuando he hecho la vista atrás y marcador a cero De vez de cuando he hecho la vista atrás y marcador a cero De vez de cuando he hecho la vista atrás y marcador a cero De vez de cuando he hecho la vista atrás y marcador a cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!